Buenas noches, para nosotros no es posible hacer un programa de noticias sin mujeres. No lo es, nunca lo ha sido. Y no lo es porque las mujeres son nuestras reporteras, guionistas, editoras, conductoras, productoras, diseñadoras, ingenieras. Maquillistas, las mujeres manejan nuestras redes sociales y manejan los ritmos y los tiempos de nuestro programa y de Imagen Televisión. Por eso les pedimos que hicieran presencia este lunes. Atendieron y nos dejaron grabada una exigencia, una, para difundirse este exitoso, extraordinario, inolvidable lunes 9 de marzo. Una exigencia dirigida a todos los hombres. Este 9 de marzo lo único que pido es terminar con este hartazgo por la impunidad, por los feminicidios, por la violencia de género, por poder salir a la calle sin miedo. Justicia y ni una más. Respeto y seguridad. Más consideración para las mujeres, más oportunidades. Sentirme tranquila cuando camino por la calle. Este paro ayude para valorar, para respetar y para amar. Es que México despierte y le ponga un alto a la violencia. Quiero que regresemos todas vivas a casa. Ya no más feminicidios, ya no más violencia. Queremos sentirnos seguras. Es no tener miedo. Pido igualdad salarial. Quiero que sea un nuevo ciclo en el que todos juntos tengamos una nueva conciencia sobre lo que representa ser mujer en México. Es que no haya más feminicidios. Es respeto. Valoren lo que es tener a una mujer al lado. Ninguna sea olvidada, que ninguna sea violada. Me gustaría que no quedara en la anécdota. Que las familias, las empresas, la sociedad y el gobierno hicieran conciencia respecto a la importancia del papel de la mujer. Es que las mujeres no seamos indiferentes ante el duelo de nuestro propio género. Que dejemos de ser asesinadas. El diálogo, la unión y la denuncia no se quede nada más en una discusión del 9 de marzo. Es una ciudad más segura para las mujeres. Me encantaría poder salir a la calle sin la preocupación de que quizá sea la última vez que haya visto a mis hijos. Que no estemos atemorizadas ni con miedo de ya no regresar a casa. Respeto a mis ideales, respeto a mi forma de manifestarme. Que sea el silencio el que grite los miles de nombres de mujeres desaparecidas. Hombres, enséñenos, enseñen a sus hijos a respetarnos y respétenos ustedes. Que ya no hagas chistes machistas porque ya no son graciosos. Más de 40 mil feminicidios se han cometido en México, lamentablemente casi todos ellos impunes. Y justamente eso es lo que necesitamos, que se detenga de una vez por todas. Que las autoridades pongan los castigos que se merecen todas estas mentes enfermas que abusan. Que nos respeten, que nos cuiden. Es salir a la calle sin tener miedo de que algo me pase. Un día de ya basta, un día que marque la historia. Porque nos están asesinando, nos están desapareciendo. Todas las personas que están allá afuera escuchen el silencio de las mujeres que no estamos en la calle. Esa violencia que permitimos y toleramos que a la larga se convierte en estos feminicidios horribles. No se minimice el problema. El minimizarlo es dejar de verlo. Y al dejar de verlo lo desapareces y lo ignoras. Urge parar desde el micromachismo hasta el machismo más peligroso. Y para eso necesitamos estar unidos todos, hombres y mujeres, nos necesitamos unos a otros. Que se les tomen cuenta y que sepan que son valoradas todo el tiempo. Que no existan más abusos en nuestra contra y que no exista más violencia de género. Que no se repitan casos como los de Fátima y como los de otras mujeres. Y este lunes, ellas supieron convertir su silencio en grito sostenido. Nos hablaron, aún en su ausencia. Desde temprano, las escuelas sin maestras, las calles vacías y los comercios se enseñaban. Cortina abajo o con un aviso al frente, el poder de un día sin ellas. 3.200 sucursales de cuatro bancos cerraron por el paro nacional. Y solo en el metro de la Ciudad de México, su decisión de no moverse implicó dos millones de pasajeras menos. 340 mujeres que trabajan en las taquillas del metro también decidieron parar. Sencillo ejemplo de cómo una operación rutinaria se complica a fondo a falta de mujeres. En el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, las actividades fueron prácticamente normales en cafeterías, casas de cambio, módulos de transporte. Ahí estaban ellas. Lo mismo en cadenas de restaurantes donde las mesas solo son atendidas por mujeres. La propina es un sobresueldo que no se puede despreciar, explicaron. En contraste, locales de ropa, zapaterías y perfumerías no abrieron en el centro histórico. Se trata de un giro atendido, como insinúan sus cortinas, principalmente por ellas. Las instituciones públicas también respondieron al Nadie se mueve. La Suprema Corte, por ejemplo, no sesionó y en tribunales ninguna de ellas se presentó. No pensaba escribir, pero sí se sintió un día sin ellas en las oficinas. Al menos en la nuestra, un vacío. Escribió en sus redes sociales el magistrado Fernando Córdoba. El 9, Nadie se mueve. Ciudad Universitaria fue un campus prácticamente sin mujeres. Aulas, laboratorios, auditorios, bibliotecas, hasta los estacionamientos, lucieron vacíos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se siente solo, se siente vacío, se siente sin vida, sin energía que le dan las mujeres a la facultad. Y son solo cinco o seis estampas en la Ciudad de México. Pudimos haber ido a Guadalajara, a León, a muchos otros lugares más de Valle de México. Un éxito el paro de mujeres. Los efectos del movimiento Un Día Sin Nosotros en la actividad económica podrían, según se ha calculado, generar pérdidas por hasta casi 35 mil millones de pesos. Es el cálculo que hizo el grupo financiero BBVA. Esta cifra representa el monto de trabajo de las mujeres en actividades económicas remuneradas y las no remuneradas, incluyen las tareas domésticas. Dice este reporte del banco que los sectores más afectados serían los servicios de educación, salud, asistencia, pues seis de cada diez empleos de ese tipo son ocupados por mujeres. Así que lo de hoy fue solo una demostración. En las instalaciones de Grupo Imagen, hoy fue un día total, pleno, sin mujeres. Ahí está nuestra redacción. Ninguna mujer de nuestro equipo, de nuestro extraordinario equipo de redacción y de reporteros trabajó. Nuestro equipo también de gráficos, donde la mayoría son mujeres. Nuestras editoras, nuestro equipo de postproducción, también con un gran número de mujeres. Así estaba nuestra sala de acabado hoy. Las áreas administrativas, las ventas de Grupo Imagen, el área de contabilidad, recursos humanos. En fin. Un día sin mujeres, plenamente cumplido en Grupo Imagen, en Imagen Televisión y en Imagen Noticias de la Noche. Tenemos mucho más sobre el tema, recuperación de lo que pasó ayer, lo que dijo el presidente López Obrador. Pero antes, David, desastre mundial en las bolsas, en las finanzas, desastre en México. ¿Qué tan preocupados debemos estar después de lo que ocurrió hoy? Yo creo que vamos a sufrir. Le pregunté al gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, y al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, ¿qué tan preocupados debíamos estar? Yo creo que la preocupación no es la palabra ocupados, sí. Estamos monitoreando, dando seguimiento, y estaremos tratando de tomar todas las acciones que están de nuestro lado para que el ajuste de la economía y de los mercados nacionales ante un muy severo choque externo y global sea lo más ordenado posible. Es un tema que preocupa en el sentido de que vemos mucha volatilidad, hay mayor aversión al riesgo, los inversionistas no están comprando papel, y esto prácticamente genera una sensación de mercados cerrados. Lo preocupante podría ser que algunas empresas o corporativos se tuvieran que financiar y no pudieran acceder al mercado. Fue un día terrible para el tipo de cambio, para el precio del petróleo, para la bolsa mexicana en México y en el mundo. Y en el mundo este es un problema global, un problema que tiene dos aristas, un lado el COVID-19, este coronavirus, y por el otro lado el pleito entre Arabia Saudita y Rusia por el petróleo. ¿Y nosotros qué? Pues un poco más adelante te contaré, le contaré al auditorio, Ciro, cómo estamos, dónde estamos, y si nuestros salvavidas funcionan. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar en esto? Nos vemos al rato, nos vemos en unos 15 minutos. En unos 15 minutos regresamos contigo, David. 15 minutos. Regresando con el tema de las mujeres, temprano le preguntaron al presidente López Obrador sobre la marcha de ayer, dijo que fue una marcha en general sin mayores problemas, hizo un reconocimiento a las mujeres que participaron, pero también dijo esto. Este movimiento tiene varias aristas, es un movimiento de mujeres que legítimamente luchan por sus derechos, pero hay otra vertiente de quienes están en contra nuestra y lo que quieren es que fracase el gobierno y sobre todo que no pueda consumarse la cuarta transformación. La mayoría de las mujeres que participaron ayer estaban expresando un sentimiento sincero, merecen todo nuestro respeto, pero había notas que buscaban la provocación y eso, tirar al gobierno. Bueno, por cierto, en su cuenta de Facebook, la señora Beatriz Gutiérrez Müller escribió que ayer, ayer difundió un video con la frase, así no, el video era del momento en que lanzaron un petardo contra mujeres policías que resguardaban la puerta de Palacio Nacional. La señora Gutiérrez Müller dijo que Facebook la censuró, censuró su publicación. Facebook expuso una alerta de que se eliminó la publicación porque infringió sus normas comunitarias. La señora Gutiérrez Müller pidió una explicación a Facebook, hoy Facebook restableció la publicación de la señora Gutiérrez Müller. El video que difundió no fue la única agresión, por cierto, que se dio ayer contra las mujeres policías. Ustedes muestran las mujeres en los monstruos de todos aquellos de los que estaban dis exploding con la vulnerabilidad. ¡Esta es locura! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Un saludo a esta mujer policía, un saludo a Lucero, ojalá se recupere pronto y ojalá se recupere bien. La policía de la Ciudad de México reportó que al menos 18 mujeres policías resultaron heridas, 18. Durante la marcha de mujeres de ayer, tres de ellas fueron hospitalizadas con quemaduras de primer y segundo grado en la cara, manos, piernas y pies. Una de ellas es Lucero, Lucero San Juan. Estas son imágenes de la marcha de mujeres de ayer del Monumento de la Revolución hacia el Zócalo. El gobierno de la Ciudad de México reportó que participaron 80 mil personas, pero a juzgar por las imágenes, por las distintas transmisiones, por quienes estuvieron ahí, pues parece que una vez más la cifra queda muy chica. Y aquí la pregunta es, ¿qué ganaría la autoridad de la Ciudad de México reportando un número menor de participantes del que estuvo ayer en las calles de la Ciudad de México? 80 mil personas, parecen muy pocas cuando vemos estas imágenes. Hoy no todas las mujeres se sumaron al paro de un día, si nosotras en el Zócalo un grupo de mujeres colocó cruces rojas, zapatillas también rojas. Fue una forma de recordar a las mujeres asesinadas y desaparecidas. Y también esta mañana unas 30 personas encapuchadas, hombres, mujeres, irrumpieron en las instalaciones del edificio de la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco. Ahí los encapuchados o las encapuchadas rompieron cristales de la entrada principal, agredieron al personal de seguridad, destrozaron objetos, mobiliario. Esto para protestar por la violencia de género en el Politécnico. Pero esta vez sí llegó la policía y detuvieron a 16 hombres y dos mujeres por estos actos vandálicos. Se los llevaron a las oficinas centrales de la Fiscalía de la Ciudad de México, pero los dejaron libres antes de que fueran presentados ante un juez, porque el abogado del Politécnico así lo pidió. Así fueron detenidas estas personas. Bueno, y hablando de agresiones contra mujeres, el sábado el futbolista, de la América, Renato Ibarra, fue llevado del Ministerio Público de Tlalpan al reclusorio honor, que también están detenidas por esta agresión. Ellas fueron enviadas al penal de Santa Marta Catitla. Los cinco detenidos van a seguir su proceso, por lo pronto, en prisión preventiva. Renato Ibarra va a tener que responder por tres acusaciones. Una por violencia familiar, otra por tentativa de aborto y la tercera por, y nada más en estos días, por tentativa de feminicidio. Qué precisión, qué timing de este futbolista. Solamente, solamente por este último delito están acusadas las otras cuatro personas. Renato Ibarra fue llevado hoy del reclusorio norte al reclusorio oriente por orden de un juez. Está en el área de ingreso con medidas de seguridad. Está ahí con los otros dos hombres acusados de agredir a su esposa. Van a permanecer ahí presos, al menos hasta el jueves, cuando se lleve a cabo otra audiencia. Hoy, la abogada de Renato Ibarra, la señora Paloma Taracena, renunció al equipo de defensa del futbolista. Dijo que deje el caso por razones de género. Ante esto último, el América, el equipo donde juega Renato Ibarra, hoy no ha dicho nada. Y hablando de estos temas, vamos a recordar estas declaraciones que hizo en septiembre José Manuel Vireles, líder histórico de las autodefensas de Michoacán, hoy subdelegado médico del Issste en ese estado. Dijo esto en dos eventos oficiales, uno en Apatzingán, otro en Uruapan. Septiembre, hoy estamos en marzo y hoy, apenas hoy, la secretaria de la Función Pública, no sé qué tanto tardó, pero informó que por estas declaraciones a las que calificó de despectivas y peyorativas en contra de las mujeres, se sancionó al señor Mireles, se le suspenden con cinco días, cinco días de trabajo y una amonestación pública. Según la secretaría, la Función Pública, el señor Mireles violó la Ley General de Responsabilidades y el Código de Ética del Gobierno Federal por referirse así a las mujeres. Y para llegar a esta decisión, ¿se tomaron siete meses? La secretaría de la Función Pública. Y hablando de declaraciones, hoy temprano el alcalde de Sintalapa, en Chiapas, el morenista José Francisco Nava, dijo esto sobre el paro convocado para hoy. Dijo esto sobre un día sin nosotras. Yo creí, dije, algunas sí van a ir a trabajar, pero creo que me equivoqué. Y si le damos dos días, dos días también. A ver cuándo nos toca a nosotros, ¿no? A nosotros los hombres. Lo veo difícil, lo veo difícil. Pero me siento contento de estar aquí con ustedes. Ahora sí que, como dice la palabra, entre caballeros. Porque nuestras compañeras hoy están haciendo aseo en su casa, yo creo. Allá están haciendo las labores domésticas, ayudándole allá al papá, a la mamá. En sus propias palabras, si recibe una sanción, con los tiempos que se suelen manejar, lo estarán sancionando por ahí de septiembre, octubre. Por cierto, horas antes de las protestas por el Día Internacional de la Mujer, se supo del asesinato de un estudiante de Relaciones Internacionales de la Ibero, en León, Guanajuato. Su nombre, Nadia Rodríguez, fue atacada por personas, solo si es que por hombres, cuando viajaba en su auto en la colonia Lomas del Prado, esto fue en Salamanca. Ella regresaba a su casa luego de dejar a una de sus amigas. Imagen Noticias platicó con el novio de Nadia y nos contó qué fue lo que pasó cuando llegó a la escena del crimen. Pues yo me bajé del carro corriendo a verla a ella. Veo ella quedó en una posición como agachada. Yo lo único que hago es tomarla como del hombro y hacerla poquito para atrás. Y ya cuando la vi, pues ya ella no tenía vida. Solamente vi sus ojos, le toqué un poco su cachete y fue cuando me sacaron de ahí, de la zona asegurada. En plenos días de la movilización de mujeres, esta tarde la familia y amigos de Nadia llevaron a cabo una caravana para acompañar el cuerpo de la joven al panteón donde fue sepultada en Salamanca. Sus familiares, como vemos, estaban vestidos de blanco y exigieron lo que se exige siempre en estos casos, justicia. Nadia participaba en el colectivo Mujeres de la Ibero. Con ellas había planeado asistir a la marcha de ayer en León. Ante su ausencia, sus compañeras leyeron uno de los mensajes que la joven había publicado apenas el viernes en sus redes sociales. Si algún día soy yo, sepa que jamás me rendí, que peleé hasta mi último aliento y su imagen siempre estuvo presente. Que disfruté de mi vida, que reí y bailé hasta cansarme, que amé todo lo que hacía, que hace mi voz y no me quedé callada, que realmente pensaba que el mundo podía cambiar, pero terminó quitándome la vida. La Fiscalía de Guanajuato informó que ya tienen algunos resultados periciales con lo que en los próximos días podrían dar con marcar alguna línea de investigación sobre el asesinato de nadie. Y hablando de Guanajuato, un coche bomba explotó cerca de las instalaciones de la Guardia Nacional en Celaya. Esto ocurrió ayer a las seis de la tarde. No se reportaron heridos. Hoy el presidente López Obrador aseguró que el explosivo era artesanal y que fue un acto propagandístico de un grupo criminal, aunque no dio más detalles. Por su parte, la Fiscalía de Guanajuato aseguró que mañana por la mañana van a tener los resultados de sus pruebas periciales para saber qué fue lo que ocasionó la explosión, si fue algún artefacto, si fue pólvora. Después de la explosión, soldados reforzaron la seguridad en las instalaciones de la Guardia Nacional desde muy temprano. Instalaron filtros de revisión, en fin, los problemas, los graves problemas de seguridad en esa zona de Guanajuato. Y esta tarde, dos grupos rivales de las entes se enfrentaron, pues como suelen hacerlo, a pedradas, a palos. En Morelia, un grupo de casi 200 maestros entró de manera violenta a las instalaciones de la coordinadora usando un camión. Ahí va el camión, ahí va el camión de Coca-Cola. Vámonos, así entraron. Y bueno, ya adentro empezó el pleito y la agresión a los que estaban ahí. Hasta el momento ahí se reportaban, hasta hace unos momentos, seis maestros heridos, uno de ellos de gravedad, por golpes. Vean nada más cómo golpean. Golpes en la cabeza. La policía estatal llegó al lugar para tratar de controlar la situación. Hubo 25 detenidos y cuatro elementos policíacos heridos. Estos grupos rivales se disputan el control de la sección de la CENTEI de la sección 18. David. Uno de los días más complicados en muchísimos años. Luego de que durante el fin de semana Arabia Saudita y Rusia no se pusieran de acuerdo sobre la disminución en la producción del precio del petróleo para mantener, tratar de mantener el mercado, Arabia Saudita saca sus inventarios y lleva los precios del petróleo al nivel más bajo desde la guerra del Golfo Pérsico. Estamos viendo que, por ejemplo, la mezcla mexicana llega a 24.43 dólares por barril. Y eso, aunado al COVID-19, este coronavirus, hace una caída generalizada en los mercados. Los mercados en todo el mundo siguen esta tendencia a desplomarse. La Bolsa de Italia, que es un país que está prácticamente cerrado, pues cierra Italia con una caída superior al 11 por ciento. La sesión de hoy lo mantuvo. Las de Estados Unidos, siete puntos. O sea, estamos viendo caídas del 7 por ciento 6. Japón 5, Europa 7, Alemania casi 8. Estamos viendo una caída generalizada en los mercados. Todos los mercados, hoy incluso los mercados de Asia que ya abrieron, siguen cayendo. Y eso hace que el tipo de cambio del peso frente al dólar y de todas las monedas se caiga frente al dólar. El peso llegó a caer 21.82. Hoy estaba a niveles, hoy al cierre de la jornada, que no se veía antes de 2007. Es decir, cuando Donald Trump iba a tomar posesión y había una gran incertidumbre. ¿Qué tan preocupados? ¿Qué tan asustados? ¿Qué tan mal debemos estar? ¿Cuánto va a durar? Es muy incierto. Yo te diría que me preocupa menos, Ciro, la parte del petróleo, porque es una negociación comercial. Los árabes dijeron queremos que baje la producción. No la bajas, te tiro, tiro total, tiro total y absolutamente los precios del petróleo. Del coronavirus, pues no sabemos qué tanto más se va a extender, qué tantos países tomarán medidas similares a las de Italia. ¿Pero qué dice el padre del análisis superior? Que debemos, a ver, debemos ver hacia nosotros que vamos a sufrir, no tengo duda de que vamos a sufrir y que la vamos a pasar mal. Depende de la extensión de estos dos fenómenos. Si el tema del petróleo se arregla en los próximos días, que tendremos una tensión menos. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista económico, más o menos están hechas bien las cosas. Uno, el gobierno ya terminó todas sus necesidades de deuda de este año. Segundo, hoy la comisión de cambios, esta que integra Banco de México y la Secretaría de Hacienda, más importante que le anuncien si es la coordinación de política monetaria y fiscal que van a ir de la mano y que van a jugar juntos. En 2017, cuando gana Trump las elecciones, hicieron unas subastas de dólares. Dijeron, hay hasta 20 mil millones de dólares que no buscan defender un nivel de tipo de cambio, no buscan decir este es el nivel de tipo de cambio que nos gusta, sino que haya dinero suficiente para evitar especulación y se pueden subastar. En esas de 20 mil millones se subastaron 5 mil 500, hoy se abre hasta 30 mil millones de dólares y que pueden ser en cualquier momento. Eso está muy bien. Sin embargo, veremos, por un lado, caída en el precio del petróleo y el precio del petróleo de los ingresos. Si se mantiene aquí, hay que recordar que el presupuesto está hecho a 49 dólares por barril. Sin embargo, tenemos una ventaja de que Pemex sea tan malo. La maldad de Pemex hace que tengamos que importar más gasolina. Si mantienes los IEPS, compensas la caída de la venta de petróleo con los IEPS de la gasolina. Quizá por esto estaba dentro de todo razonablemente optimista el presidente López Obrador. Vamos a ver lo que dijo en la mañana. Pero pensamos que vamos a recuperarnos porque tenemos finanzas públicas sanas, tenemos buenas reservas, está habiendo buenas señales en cuanto a crecimiento económico. Consideramos que vamos a salir adelante. Buenas señales en cuanto a crecimiento económico. Bueno, la posibilidad de crecer disminuye con todo lo que ha sucedido. Pero es cierto, sí es cierto, de que hoy tenemos bien apuntalada la economía, que tenemos una buena cortina. Y es como siempre sucede en las inundaciones o en los temblores o los chalecos antibalas. Tienen un límite. Hoy el límite que tenemos me parece que es suficiente y yo le recomendaría a la gente que lo tome con calma. No se va a acabar el mundo. No se va a acabar el mundo. No se va a acabar México. Mira, ya vivimos estas crisis en 91, 95, 98. 98. La economía mexicana no va a estar sustancialmente peor. Yo te diría, Ciro, que son muy malos días, días de mucha volatilidad y días de mantenerte prudente. Bueno, remátala, David. Lo que no nos debe tener tan contentos es que la inflación regresó a niveles del 3.7% y eso también afectará las decisiones de política monetaria. Bueno, en otras cosas, esta noche la Secretaría de Salud informó que se mantiene en siete el número de casos confirmados de mexicanos contagiados de coronavirus, siete. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que mañana los tres primeros casos detectados de contagio cumplen ya 14 días de aislamiento y ninguna de esas tres personas presenta síntomas por lo que podrían ser dadas de alta. El subsecretario de Salud informó también que esta noche hay solamente, solamente 12 casos sospechosos, pero en el mundo ya van más de 113 mil casos confirmados de contagio de coronavirus, van casi 4 mil muertos, aunque la mayoría de los casos se han registrado en China, la alerta se concentra ahora en Italia, donde hay más de 9 mil personas contagiadas y 463 personas muertas. El gobierno de Italia anunció medidas de aislamiento para todo el país, desde hoy solo se permite viajar a personas que lo justifiquen por razones de trabajo, salud o emergencias, también fueron suspendidos todos los eventos culturales y deportivos en la gran Italia, en la civilizada, en la admirable Italia. Estas medidas se aplicarán desde hoy y al menos hasta el 3 de abril. Los especialistas, los analistas suelen usar el término tormenta perfecta para describir la suma, la conjunción de factores que pueden tener un gran impacto negativo a la aterradora crisis de inseguridad y violencia que vive México y a los problemas para reactivar la economía, se le puede sumar ahora un severo desajuste económico financiero mundial que, pues no vayamos más lejos, nadie preveía hace tres semanas coronavirus, petróleo, árabes, rusos, ¿qué más da? Ante estas tormentas perfectas, de poco sirve echar culpas, culpar al presente, al pasado, lo que se necesita es conducción. Llegó la hora de ver ahora sí de qué está hecho el gobierno del presidente López Obrador, ojalá cuando se disipe o cuando termine la tormenta, lo que quede sea un desempeño de grandeza ante esta crisis, ojalá. Se quedan con ¿qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo y felicidades a las mujeres mexicanas, lo consiguieron. Su lunes ha sido un éxito, ha sido extraordinario, inolvidable. Es solo un comienzo, pero felicidades, lo lograron.